Después de que en Italia se lanzara el rumor de que el retiro de Zlatan Ibrahimovic podía estar a la vuelta de la esquina, el delantero sueco rompió su silencio. Ya veremos, ni yo mismo sé lo que quiero hacer, pasa algo nuevo cada día, dijo el ariete del Milan en una entrevista para la web del diario Svenska Dagbladet. Un futuro que Zlatan no tiene prisa por resolver. ¿Quién habría previsto lo del coronavirus? Solo debemos vivir y disfrutar de la vida, no hay que preocuparse demasiado. Tengo una familia de que ocuparme y si están bien, yo también, aseguró el sueco. El delantero de 38 años que se encuentra en Suecia desde hace semanas por la pandemia, tampoco sabe si seguirá vinculado al fútbol cuando se retire. No sé si sirvo como entrenador ni si tengo la paciencia después de tener una carrera como jugador, se sinceró Zlatan. Por ahora el futuro del ex del Galaxy está en el aire y si deja o no el fútbol es una decisión que, al parecer, aún no ha tomado. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.